que lo que me ente soy yo cara sana la cultura que sabía que tengo un verdadero public que no soy mi gente lo tiene que comenzar te gustan los vídeos raciones chile farándola suscribirte a mi canal mi gente se queda el link en la descripción había abajo específicamente de mi gente bueno mi gente no yo hablar de nuevo reggaeton vídeo musical que acaba de tirar no el doble ay osuna llamado 100 ya tú sabes uno de los de los muchachos de uno de los reggaetones del año lo que más el álbum entero del año el álbum entero se tiene que ganar 10 mil gramos porque cuando yo te digo a ti que esta gente le metieron producciones visuales producciones algo por todo manito sólo que se llama una movie oye ya tú sabes cuando yo te digo a ti tú sabes lo que yo quiero saber el director alguien dígame abajo en los comentarios quién es el director por fin gente porque yo estoy hablando que se pasó con la luz se pasó con el sistema de cámara yo estoy hablando que eso es lo último de la movie ya vayan a chequear esta nueva canción de osuna y anuel doble a llamados 100 de ellos calazana la cutupla